Bueno, vamos a continuar con lo que vendría siendo la segunda sesión y les encargué que investigaran, no sé si lo investigaron, ¿cuáles son las amenazas arancelarias o cuáles consideran ustedes que podrían llegar a ser amenazas arancelarias en los tratados de libre comercio? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El tomate, el acero y el aluminio. En el tomate él quería ponerle un porcentaje del 17.5% y al acero quería poner el 25%. Y al aluminio también, ponerle un 10%. Él nos quería aumentar lo que vendrían siendo los valores arancelarios, siendo que ya prácticamente ya ni está, ¿verdad? Ya se fue. Él juró que iba a seguir en el poder y iba a poder hacer los aumentos arancelarios. Fíjate que platicando eso del tomate, Víctor Hugo, oía un comentario de una señora que decía que les pagan muy bajo lo que viene siendo la exportación del tomate. Creo que se las pagan a peso o algo así. Entonces los productores lo que están haciendo, si el tomate se les echa a perder, lo que hacen es que lo, pues prefieren volverlo a aplastar y volverlo a sembrar y que les vuelva a producir a tener muy poca ganancia. Por lo mismo, porque se les está pagando muy poco en lo que vienen siendo, o sea, la importación o sea, la exportación. Y allá obviamente, pues el tomate lo dan caro, ¿no? O sea, que ellos de una u otra manera tienen un nivel de ganancia en el producto, mientras que el productor, pues no recibe lo que en realidad debería de ser. Entonces, una de las amenazas arancelarias, como tú dices, sí, son esas. Yo ya lo había visto también. El expresidente de RON quería aumentar los niveles arancelarios, obviamente, con diferentes porcentajes a cada uno de los productos que se importan o que se exportan. Ok, Víctor Hugo, muchas gracias. Brausto, ¿usted encontró algo? Sí, pues es lo mismo. El que el presidente Trump quería elevar los aranceles desde, bueno, empezaban desde el 5% hasta el 25%. Todo esto a causa de, fue una amenaza para frenar la inmigración irregular que hacía, bueno, que pasaba, ¿verdad? Para Estados Unidos. Por eso hizo eso, elevación de, bueno, esa amenaza va de aranceles para México. Porque quería frenar la inmigración irregular. Así es, ¿y ustedes creen que le convenía, bueno, a México obviamente no nos convenía, ¿verdad? Tener unos niveles de aranceles elevados. Porque, pues entonces, ¿dónde quedaría prácticamente lo que vendrían siendo nuestras, nuestras ganancias? Como veíamos ahorita el ejemplo de, de lo del tomate, que los productores, pues si no le voy a ganar lo que en realidad va a ser, pues mejor lo voy a, lo voy a, aunque se echa a perder, yo lo que voy a hacer es, este, pues volverlo a sembrar, volverlo a reproducir en este caso. Total, las pérdidas a lo mejor no van a ser mayores que si me lo compran o que si yo lo importo, lo exporto y no voy a recibir en realidad el porcentaje que me debe de corresponder. Entonces, esos son prácticamente, gracias Frausto, lo que vendrían siendo las, las amenazas que podían surgir o que se pueden llevar a cabo si obviamente existen, pues ahora sí que aumentos en lo que vendría siendo la parte arancelaria de lo que vendría siendo la producción en cuanto a lo que vendría siendo una incortación o una exportación. Eso es en base a lo que vendría siendo el tratado de libre comercio de Estados Unidos mexicanos con una asociación europea de libre comercio. Ahorita vamos a ver cuál es el tratado de libre comercio que surgió entre lo que vendría siendo México y entre lo que vendría siendo el Estado de Israel. Se hizo una formación también del tratado de libre comercio y aquí hablamos sobre lo que viene siendo cuándo se se firmó y cuándo entró en vigor el tratado de libre comercio entre México e Israel. Se firmó el 10 de abril del 2000 y entró en vigor en el año 2000 y entró en vigor en el año 2000. Aquí, ¿cuál era la finalidad de establecer un tratado de libre comercio entre México y entre Israel? Más que nada era establecer una zona de libre comercio para poder intensificar lo que vendría siendo el comercio y la economía. Pero cómo iban a tratar ellos de intensificar ese comercio y esa economía obviamente iba a ser a través de lo que vendría siendo una, como le conocen, una liberación de gravamen. Y obviamente a esa liberación de gravamen entra lo que podríamos decir nosotros, la parte de el porcentaje arancelario que obviamente a nosotros nos iban a quitar o el porcentaje arancelario que nos iban a aumentar a nosotros por lo que vendría siendo el producto. A eso es a lo que se le llamaba cómo nosotros podíamos intensificar el comercio y la economía, pero tratando de liberar lo que vendría siendo la parte arancelaria, es decir, no pagar un impuesto o que estuviera nuestro producto libre de lo que vendría siendo gravamen, es decir, no pagar un IVA, no pagar un arancel, etcétera. Obviamente se presentaron diferentes tipos de restricciones en cuanto a lo que eran las importaciones hacia los diferentes países signatarios a donde se iba a importar o a donde se iba a exportar lo que vendría siendo la producción de un determinado artículo. Dice que la economía israelí se basó prácticamente en lo que fue un sistema, obviamente cada país utilizó sus diferentes tipos de sistemas y los israelíes utilizaron un sistema que lo conocían como un sistema capitalista. Y para ellos ese sistema capitalista era considerado como un moderno país que se suponía que era joven y que obviamente tenía un sector público que ellos lo consideraban como importante y que para ellos, obviamente ellos tenían la mejor tecnología, un crecimiento inmenso, etcétera. Dice que las empresas israelíes principalmente en lo que vendría siendo el sector de la importación y de la exportación, dice que estas son obviamente muy apreciadas dentro de lo que vienen siendo los mercados financieros mundiales. ¿Por qué? Pues obviamente por su capacidad de modernidad que ellos tienen en ese país y que obviamente a ellos los diferencia por la parte del sector público en el que se manejan y por la tecnología que ellos tienen también a la vez. Aquí tenemos como Israel, pues sí, Israel es pobre en recursos naturales, por lo que depende mucho que le tengan que importar lo que es el petróleo, lo que es el carbón, lo que es el carbón, lo que es el alimento, diamantes en bruto y equipamiento militar. A lo mejor ellos están llenos de armas, pero ¿por qué todas esas armas son que ahora sí que son mandadas y ellos obviamente compran lo que vendría siendo ese tipo de producto? Pues obviamente cuando hay una guerra, etcétera, ellos están súper equipados de lo que vendría siendo un equipamiento militar. Dice que Israel ha desarrollado, pues grandes números de industrias con alta tecnología, como una de las principales o una de las industrias que él ha desarrollado son equipamientos electrónicos y biomédicos. También ha desarrollado lo que viene siendo el procesamiento de minerales, el cortado y pulido de diamantes, además de manufacturar productos sintéticos y de lo que vendría siendo armamento. Ellos están así como que con alta tecnología en todos y cada uno de estos tipos de industrias y que obviamente a ellos se les facilita lo que vendría siendo la adquisición o la compra de lo que vendría siendo armamento. Ellos como que se enfocan más al armamento que al alimento. Si se dan cuenta ustedes, son los que más armamento tienen para un proceso de guerra o un proceso de caos que llegará a suscitarse. Dice aquí que la liberación negociada dentro de lo que vendría siendo el comercio bilateral entre lo que es México e Israel es el 99%. Y aquí también se hace lo que viene siendo una exportación de lo que se le conoce como el sector agropecuario y que obviamente la mitad de la exportación mexicana a Israel tiene un arancel cero desde la entrada en vigor de un acuerdo. Es decir, aquí no se hace un cobro de arancel, pero obviamente se hace un 25% cuando tienen un acceso inmediato libre de arancel bajo una cuota y se hace un 12% cuando son reducciones entre el 25 y 50% de los aranceles que se aplican. Es lo que veíamos ahorita, cómo cada país utiliza diferentes tipos de porcentajes y obviamente cada país utiliza diferente tipo de arancel. Sí, en algunos a lo mejor no se van a cobrar aranceles, en otros sí, como veíamos ahorita el caso de lo que explicaba Víctor y Fraustro, en donde nos decía cómo Estados Unidos ya quería interponernos lo que vendría siendo un porcentaje de nivel arancelario, por lo que vendría siendo la producción o de exportación de, decían, tomate, de acero o de aluminio y que cada uno de ellos obviamente iba a tener un porcentaje arancelario diferente. Uno iba a tener el 15, otro iba a tener el 10, otro iba a tener el 20. Entonces, si se dan cuenta, cada país utiliza un nivel arancelario diferente, no es algo que esté especificado en que si vas a exportar esto, tú México o tú Estados Unidos o tú Israel van a cobrar este porcentaje arancelario. Cada país va a establecer lo que vendrían siendo los porcentajes arancelarios si es necesario cobrarlos. Si se llega a un acuerdo, obviamente, en donde no se cobran, pues no hay porcentaje de nivel arancelario a cobrar en la importación o la exportación. Dice que cómo Israel y Estados Unidos accesan a lo que vienen siendo los mercados y aquí accesa a lo que viene siendo el sector agropecuario. En cuanto hablamos del sector agropecuario, dice que la mitad de las exportaciones mexicanas a Israel tienen un arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo. Es decir, yo exporto a Israel y yo voy a cobrar cero aranceles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese fue un acuerdo que firmaron entre lo que vendría siendo México e Israel. Sí, en este caso. Aquí tenemos que el 25 por ciento tiene acceso inmediato libre de arancel bajo una cuota y el 12 por ciento con una reducción entre el 25 y el 50 sobre aranceles aplicados. Es decir, si yo no cobro un arancel, obviamente voy a tener una cuota baja. Vamos a llamarlo así. Pero si el país me cobra un porcentaje, entonces tengo que aplicar ese arancel teniendo el porcentaje que obviamente se está estableciendo por parte de lo que viene siendo el país. Tenemos aquí que todos los bienes industriales obviamente gozan de un arancel cero. Dice que México e Israel acordaron eliminar gradualmente los aranceles de estos productos para el año 2003, con excepción a un plazo inmediato a lo que vendría siendo el 2005. O sea, ver si en realidad estaba bien no cobrar el arancel o tendrían que volver a retomar el cobro de lo que vendría siendo parte del arancel por la importación o exportación del producto. Aquí obviamente fueron productos, pues fueron productos distintos los que se iban a importar o exportar y por lo tanto, de acuerdo al producto que se importaba o se exportaban, era el porcentaje que se iba a cobrar por lo que vendría siendo en la base a un arancel. Aquí entra también lo que vendría siendo la agroindustria dentro de lo que es la importación y la exportación y dice que en el 2010 se llevó a cabo una modificación que fue considerada como importante dentro de lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Ya que aquí se relacionó con la cooperación de lo que vendrían siendo las ambas naciones y estos se enfocaban mucho a lo que era la biotecnología y a lo que eran las pequeñas y las medianas empresas. No nada más se iban con las empresas grandes, sino que aquí ya se incluían ese tipo de empresas en donde obviamente se incluyó una mejoría en lo que vendría siendo el campo de lo que vendría siendo el transporte de la mercancía. Es decir, que se importaba lo que vendría siendo el producto y que ese producto se consideraba como un producto de campo y este era el que más se exportaba a través de lo que vendrían siendo fuera pequeña o fuera mediana lo que era la empresa. Dice que aquí durante los últimos años el Tratado de Libre Comercio entre lo que fue México y entre lo que fue Israel, que fue un comercio entre ambos países, representó el 0.06% total de lo que intercambió nuestro país en el 2013, es decir, que fue mucho más bajo. Pese a las cifras, varios proyectos se fueron desarrollando con más continuidad. ¿Por qué? Porque el porcentaje era más bajo del que nos habrían cobrado en años anteriores. Entonces aquí fue cuando empresas mexicanas e israelíes obviamente tuvieron una mayor importación y mayor exportación de lo que vendría siendo el producto. Aquí tenemos, dice aquí que por ejemplo, los sistemas de goteo que se realizan en Israel ya se desarrollan en nuestro país, es decir, ahora sí que se vino la idea o la creación de cómo se hacía el goteo en el campo en Israel y aquí lo están desarrollando países como Durango, Tabasco, Querétaro, San Luis. Y que obviamente este tipo de goteo o de riego está especializado en lo que vienen siendo empresas que se dedican a lo que son los granos y las hortalizas y que crecen bajo este sistema. Obviamente aquí en México a lo mejor este sistema antes no se utilizaba a raíz de que empieza a surgir en otro país que está unido a lo que es el Tratado de Libre Comercio con México e Israel. Israel lo pone a prueba y obviamente le funciona. Entonces, ¿qué pasa? Pues México lo implanta. ¿Para qué? Pues para obviamente tener un mejor, una mejor producción, que esta producción se pueda llevar a lo que viene siendo la importación o la exportación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta no nada más es el mandar un producto, sino que también ver qué calidad de servicio o qué calidad de producción le vamos a dar nosotros para poder importar o exportar lo que vendría siendo el producto. Si mi producto es bueno, obviamente yo ese producto lo voy a poder vender a muy buen precio. Así lo importe o me lo exporten, ¿sí? Pero si mi producto es malo, pues obviamente que el producto no se va a vender al valor que yo estoy esperando. Por eso sí es muy importante también ver la calidad de vida que nosotros le tenemos que dar al producto para poderlo ya sea importarlo o no lo puedan exportar en este caso. Dice que México e Israel modernizaron lo que fue el tratado de libre comercio. Israel puso prácticamente a disposición de México su tecnología. Él puso una tecnología con México a través de lo que fue la ciberseguridad y obviamente con qué fin hizo esto. Lo hizo con el fin de que se evitaran diferentes tipos de fraudes y garantizar pues transacciones que fueran seguras, es decir, que esas transacciones o que ese producto que nosotros importábamos llegara al país que en realidad tenía que llegar sin ningún tipo de robo, lo podríamos llamar así, o sin ningún tipo de fraude. Aquí también cuando Israel pone a disposición de México la tecnología también para combatir los delitos como era el tráfico de órganos, la trata de personas o bien la pornografía infantil. O sea, en esa parte Israel ayuda a México para que, para que obviamente existiera lo que viene siendo una parte más de seguridad para evitar todo este tipo de fraudes que se pudieran presentar y pues garantizar así una mejor transacción segura en cuanto a lo que vendría siendo la producción de determinado importación o de determinada exportación. Eso es en base a lo que podríamos hablar sobre lo que es el tratado de libre comercio de México con Israel. De los que van entrando ahorita, ¿alguien encontró algo acerca de las amenazas arancelarias? ¿O qué encontraron por lo que era una amenaza arancelaria? Ya Víctor Hugo y Fraustro ya me dijeron. Sí, maestra, yo, yo, Andrómeda, buenos días. Sí, dime, Andrómeda. Sí, bueno, yo estuve leyendo acerca de estas amenazas arancelarias y en concreto con Estados Unidos, ¿verdad? Que el presidente Trump estaba, estaba queriendo imponer de manera gradual del 5 al 25 por ciento de impuesto a los productos de México en tanto se resolvía este problema para él de los grandes. Entonces, bueno, esa, esa es la, la, la amenaza, ¿no? El, el, el arancel que va a imponer o que se está imponiendo gradualmente a, a los productos mexicanos. O sea, es mucho el arancel prácticamente que él nos aumentó, ¿no? Y es lo que ahorita platicábamos, antes de que accesaran ustedes, decía su compañero Víctor Hugo, cómo, eh, la tarifa, eh, por producto de exportación, cómo era el tomate, cómo era el acero, cómo era el aluminio, iban a tener una amenaza, eh, con el expresidente, porque ya ahorita es expresidente, Donald Trump, eh, arancelaria. Y platicábamos cómo el tomate lo pagan a un costo mucho más, mucho más bajo de lo que obviamente lo podemos nosotros dar. Entonces, lo que hacían los productores o lo que están haciendo los productores es que si ese tomate se echa a perder, porque no hay una buena, este, un buen porcentaje que nos paguen por la importación o la exportación de un determinado producto. Entonces, eh, lo que hace el productor es que aunque el tomate se echa a perder, lo vuelven a, a sembrar, y ellos es así como van sobreviviendo, eh, pero no van a malbaratar lo que vendría siendo su mercancía. ¿Causado por qué? Por lo que vendría siendo un, un, un aumento arancel en este caso. Ok, Andrómeda, gracias. ¿Alguien más encontró algo acerca de lo que vendrían siendo las amenazas arancelarias? ¿Nadie más investigó? Maestra, maestra. Dime. Sí, maestra, ahorita que usted comentaba eso, fíjese que, eh, allá en, en Veracruz, tengo familia en, en Veracruz, y muchos son productores de, de naranja, tienen, tienen mucha plantación, ¿no?, de naranja. Y recuerdo en una ocasión que los fuimos a visitar, eh, tenían los árboles llenos, llenos de naranja, y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y qué hacen con esta naranja? ¿Por qué no las han, no las han, este, cosado? Y me estaban contando, no, esta ocasión no. Ay, pero porque son camiones y camiones, lo que yo sé que ellos venden, ¿verdad? Porque venden mucha naranja, a eso se dedica. Y dicen, no, porque ahorita no lo están pagando a precio justo. Le digo, ¿y luego? Pues no, que aquí se quede. Ah, y yo dije, ¿cómo es posible? Pues sí, porque. Tienen hectáreas, eh, hectáreas de, de plantación. Sí, André, me da, es que así pasa, o sea, de no ganarle. Preferían quedar ahí, o la regalaban, o la vendían. Ahí mismo, exactamente, ¿por qué? Porque el país a la que tú se la vas a, a exportar, obviamente, que, ¿qué va a pasar? Él va a ganar más, ¿no? Y a ti no te va a pagar lo que en realidad te costó, o sea, porque a ti, al productor le cuesta desde sembrar, desde cortar, desde enviar, y la facilidad de que a ellos nada más les llega, y ahí venden el producto, y ya, es la ganancia. O sea, ellos no la trabajaron, y a la persona que en realidad trabaja el producto, en realidad no le pagan lo que debe de ser. Entonces, pues, ¿qué dijeron? Que mejor se nos echen a perder aquí las naranjas, o a venderlas a un precio más económico aquí, a que no me las paguen como debe de ser. Es lo mismo que pasa ahorita con el tomate, y ese comentario del tomate, aparte de que me lo dijo su compañero Víctor Hugo, lo oí en un supermercado, que una señora le dice al hijo, ¿sabes a cuánto están pagando la colecta de tomate? A peso. Entonces tú dices, ¿cómo? Dice, por eso aquí el tomate, pues, está a cinco pesos ya ahorita, ¿no? Está mucho más barato que cuando lo encontrábamos a treinta pesos el kilo. Entonces, lo que hacían los productores, obviamente, a mí no me pagas el tomate como debe de ser, pues, yo, aunque se me echa a perder, yo lo vuelvo a sembrar, y este me vuelve a producir, y cuando tú ya me ofrezcas un mejor pago, por lo que vendría siendo esta importación del tomate, pues, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues, yo te lo envío, pero ya voy a obtener lo que vendría siendo el tomate. Gracias, Andromeda. ¿Alguien más que tenga algo que agregar sobre lo que viene siendo el peligro o la amenaza de los niveles arancelarios? ¿Nadie? Bueno, ese sería el otro tema que va relacionado con lo que vendría siendo el Tratado de Comercio México-Israel. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Ahorita van a sacar una, prácticamente van a ser, un pequeño resumen sobre lo que viene siendo este Tratado de Libre Comercio México-Israel, que yo ahorita les di a conocer, de acuerdo a lo que fuimos viendo, lo van a especificar ustedes, para determinarlo ya en una forma mucho más reducida. ¿Qué es lo que fueron entendiendo ustedes por el Tratado de Libre Comercio México-Israel? Les toca trabajar ahorita a ustedes mientras se acaba esta segunda sesión. Les dejo esta primer diapositiva y si quieren después las voy avanzando para que ustedes vayan desarrollando un breve resumen de lo que vendría siendo el Comercio México-Israel. Ustedes me van diciendo conforme las quieran que las vaya avanzando las diapositivas. Gracias. 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 Sí. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Gracias. 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 Gracias.